Muchas gracias, es un gusto estar aquí atendiendo la invitación de la Universidad de la Florida y también del Centro del Instituto para la Democracia, el Instituto Americano para la Democracia. Son buenos amigos, son personas conocidas tanto aquí como en Latinoamérica, conocedores de la realidad, así que esperemos que esta sesión sirva para enfocarnos en nuestro continente, para descubrir cuáles son las cosas de las cuales podríamos enorgullecernos en América Latina y para, como decía Tomás en su intervención, poner las cosas claras y evitar distorsiones. Antes de la llegada de los españoles, había mucho comercio entre la gente de Perú y Ecuador y la moneda más cara era una concha, llamada concha espondilus, una concha de color rosado que tenía más valor que el oro porque era más escasa, solo se podía obtener en las costas del Ecuador y se la transportaba hasta el Perú porque la usaban mucho en los adornos. Entonces, el 26 de octubre de 1998, en Brasilia simbólicamente retomamos el valor de la concha espondilus, reiniciamos un intercambio comercial a todo nivel con el Perú en la firma del Tratado de Paz en Brasilia. Esa ceremonia es uno de los puntos más altos en la relación entre los países de América Latina. En el Palacio de Itamaraty, teniendo como fondo ese extraordinario mural de Cándido Portinari, en una ceremonia presidida por el presidente de Brasil, Fernando Enrique Cardoso, con la presencia del Rey Juan Carlos y de la Reina Sofía de España, con la presencia de los presidentes Banzer de Bolivia, Pastrana de Colombia, Frey de Chile, Menem de Argentina, y la presencia de Mark McLarty como delegado del presidente de los Estados Unidos, él era el asesor de seguridad nacional de este país, y con la presencia de un delegado especial del pontífice máximo desde Roma, firmamos este tratado. ¿Qué es lo que vuelve a este tratado tan importante? El conflicto entre Ecuador y Perú, como lo resumió el presidente Clinton, era la fuente de conflicto internacional armado más antigua del hemisferio occidental. Ese conflicto tuvo una duración más larga que el imperio de los Incas. empezó antes de que nosotros naciéramos como repúblicas independientes. Entonces, por su tiempo tenía ese significado. Pero además por su tamaño. La disputa inicial entre Ecuador y Perú se refería a un territorio más grande que Francia. Era el territorio más disputado en todas las Américas. continente, en donde, como lo decía el profesor al introducir esta charla, los rivalidades han sido fundamentalmente por territorios. América Latina no ha tenido problemas por religiones o problemas étnicos, han sido sobre todo problemas territoriales. y tenemos en América Latina el récord mundial de resolución de conflictos por la vía pacífica. En ninguna otra parte del mundo hemos llegado a más acuerdos en mesas de negociaciones sin tener que ir necesariamente a campos de batalla. Entonces, tenemos el tiempo, tenemos el tamaño, pero además por las trabas que había para solucionarlo. Si ustedes quieren convertir a un problema, en un problema prácticamente inabordable, en inglés, intractable problems, conviértalo en un problema basado en la identidad. Porque cuando los pueblos pelean por su identidad y las personas llegan a posiciones imposibles de reducir. En el caso ecuatoriano, el marcador más fuerte de la identidad ecuatoriana era el acceso soberano al río Amazonas. En la papelería que usamos en las oficinas públicas, en la parte de abajo, estaba impresa una frase, Ecuador ha sido, es y será país amazónico. Nosotros fuimos educados desde la escuela atendiendo estos problemas. En cada oficio que recibíamos, leíamos esa frase. Y se convertía en muchos sentidos en la razón de ser de nuestro país. Y sobre el acceso al río Amazonas, se trataba este conflicto. Entonces, a lo largo de los años, habíamos intentado todo lo que se enseña en las universidades, lo que se publica en los libros. En un extremo, conversaciones amistosas entre Perú y Ecuador. En el otro extremo, guerras. Y en la mitad, todo lo que se conocía como fórmulas de resolución de conflictos. Conversaciones asistidas por terceras partes, mediaciones, arbitrajes, y nada de eso había servido para solucionar el conflicto. Estábamos en esa lista de conflictos imposibles de resolver, junto con el conflicto entre Israel y Palestina, y en ese entonces, con el conflicto entre el gobierno de Colombia y las FARC. Eran esos problemas en el mundo, en donde los negociadores, casi, casi, que daban por perdido cualquier esfuerzo desde el principio. Bueno, logramos superarlo en Brasilia, ese 26 de octubre de 1998. Y a partir de ahí, cambió totalmente la perspectiva de las cosas. Primero, cambiamos la narrativa. ¿Cómo se contaba la relación con el Perú antes? Número de batallas, soldados muertos y heridos, presupuestos dedicados a la compra de armas, tratados negociados y no firmados, tratados negociados y firmados que se perdieron, tratados negociados y firmados que no se perdieron, pero no se implementaron, tratados que se implementaron a medias, recuerden que teníamos una asignatura, quinto curso de colegio, en todos los colegios del Ecuador se llamaba historia de límites ecuatorianos, en donde aprendíamos casi que de memoria toda esta larga trayectoria en búsqueda de un acuerdo que no llegaba. ¿Cómo medimos ahora la relación entre Ecuador y Perú? ¿Cuántas veces los presidentes de ambos países se han reunido? ¿Cuántas veces se han reunido en las fronteras? ¿Gabinetes? ¿Ministros? ¿Cuántos kilómetros de carreteras hemos construido? 2.500 kilómetros a partir de La Paz, cuatro ejes viales, cosas imposibles de pensar antes. Estamos trabajando conjuntamente nueve cuencas hidrográficas. El agua estaba ahí, se iba al océano, no se podía aprovechar porque cruzaba porque cruzaba por terrenos disputados y ahora precisamente en esas cuencas tenemos cooperación española, cooperación japonesa y de otros países. ¿Cómo han cambiado las relaciones comerciales? En el mejor de los años después de la firma de La Paz, el comercio entre los dos países se multiplicó por diez veces y en un año promedio por siete veces. Hay tours que salen desde Guayaquil, llegan a Santa Rosa y van de compras al Perú. Esto era absolutamente inimaginable antes. Una cooperativa de transporte es pequeña en mi país. La cooperativa Loja tiene dos turnos diarios de Loja hasta Piura y otra cooperativa aún más pequeña sale desde el oriente, desde Zamora hasta Jaén. Aún estas palabras como Jaén aparecían en los textos de historia, ahora son parte de la realidad que vivimos todos los días. Todas las noticias son buenas. Tenemos veinticinco años en donde no ha habido reveses. Han pasado varios gobiernos de todos los tipos en ambos países y todos han respetado el acuerdo entre Ecuador y Perú. Entonces, los resultados son muy buenos y la gente no es tonta. La gente entiende cuando algo está bien hecho, cuando algo es beneficioso y lo defiende. Y por ese motivo este no es un tema en la conversación ecuatoriana. Es un tema de celebración en estos días, pero no es un tema de conflicto en países que a veces nos especializamos en hacer conflicto absolutamente acerca de todo. Esos son los buenos resultados. ¿Cómo conseguimos eso? Primero, porque logramos entrar en un proceso en que intervinieron todas las personas en Ecuador y en Perú representadas por sus respectivas autoridades y organizaciones. la primera decisión que tomó mi gobierno fue entender que la negociación con el Perú era uno, objetivo nacional, dos, objetivo nacional prioritario, era lo primero que debíamos atender y tres, que un presidente cuando toma el poder debe olvidarse del complejo de Adán que a muchos les adorna y piensan que el mundo empieza el día en que ellos toman posesión del cargo. Nada de lo que pasó antes sirve para nada, todo estuvo mal hecho, hay que olvidarse, hay que perseguir, hay que criticar. Nosotros hicimos exactamente lo contrario. Dijimos, aquí hay una política de Estado, hay varios presidentes que han trabajado en esto antes, empezó con el presidente Durán Valle, siguió con el presidente Bucaram, siguió con el presidente Fabián Alarcón y a mí me tocaba continuar ese trabajo. Una cosa sumamente rara que un presidente en lugar de cortar con el pasado y echarle la culpa a todo el pasado trabajó sobre lo que se había conseguido. Lo primero que hice fue pedirle al canciller que continuara en funciones. Era el mejor diplomático ecuatoriano, o sea, y al alazo y él aceptó estar ahí. Y le pedí a una persona que había sido electo diputado por la provincia de El Oro, por mi partido, pero que fue ministro de defensa antes, en la última guerra con Perú, al general José Gallardo, que aceptara el ministerio de defensa otra vez. Y entonces, apoyado por lo que yo llamaba los dos Pepes, Pepe Ayala en cancillería y Pepe Gallardo en defensa, me sentía sumamente respaldado en conocimiento, en apoyo, en análisis, en experiencia, etc. Empezamos las negociaciones y ustedes saben que toda negociación tiene dos dimensiones por lo menos. La una es con el otro lado, la otra es con sus propios simpatizantes en su propio país. Y a veces esta segunda negociación es más difícil que la primera. Yo tenía tres días de presidente del país cuando tuve el primer encuentro con el presidente Fujimori, que tenía ocho años de presidente del Perú. Él me dijo en el primer encuentro yo he venido conversando sobre este tema con cuatro de sus predecesores y tenía razón con la costumbre ecuatoriana de cambiar presidentes con frecuencia, dejémoslo así. Habíamos cambiado muchos gobiernos mientras en Perú teníamos un solo presidente que había estado ahí mucho tiempo. El primer encuentro fue fundamental. Recuerden la frase, ustedes pueden causar una primera impresión una sola vez. Y esa primera impresión entre Fujimori y yo nos abrió las puertas para un diálogo primero, para una amistad después y para un reconocimiento mutuo de que teníamos que contar con el otro para poder avanzar. Toda negociación es realizada por seres humanos. y la parte emocional de los seres humanos es fundamental. Si ustedes se sienten cómodos en una negociación van a buscar soluciones a cualquier problema. Si se sienten incómodos le van a buscar problemas a cualquier solución. Y ventajosamente la relación con el presidente Fujimori no pudo ser mejor desde el primer momento. rompimos varios récords ya les he dicho los récords del conflicto como tal el tamaño el tiempo las trabas etc. Pero también rompimos récords en la negociación. La paz se firmó 77 días después de que yo asumiera la presidencia. Tuvimos con el presidente Fujimori 10 reuniones en 10 semanas consecutivas en diferentes puntos de América y aún de Europa. Íbamos avanzando y venía el momento en el que encontramos que la única salida era conseguir que los países garantes del protocolo de Río de Janeiro tratado que servía de marco para estas conversaciones cambiaran su rol de garantes de un tratado internacional por su rol de árbitros de un conflicto. En temas internacionales para los estudiantes que se dedican a esto este es un cambio enorme. Una cosa es garantizar un tratado otra cosa es decir yo voy a arbitrar ese tratado. Finalmente con el presidente Fujimori les pedimos y liderados por el presidente Cardoso los otros tres presidentes de los países garantes aceptaron el presidente Clinton presidente Frey y el presidente Menem. Entonces teníamos que conseguir que los congresos de ambos países votaran a favor de ese arbitraje. Siempre he pensado que a los seres humanes hay que pedirles cosas humanas no cosas inhumanas y pedirle a un congreso que vote cediendo territorio nacional a otro país es una cosa inhumana desde el punto de vista político. Por lo tanto podían los congresos votar por un proceso no votar por un resultado y el proceso era encontrar garantes que se convirtieran en árbitros. Esa fue una jornada extraordinaria del Ecuador como país y estoy seguro que el presidente Fujimori podría contar lo mismo desde el lado del Perú. Pero desde antes de que yo llegara a la presidencia la Cancillería ecuatoriana tuvo una decisión supremamente práctica e inteligente. Usó completa transparencia en todo lo que ocurría. El canciller convocaba a la Cancillería a periodistas a organizaciones civiles de la sociedad civil informaba periódicamente que ocurría nos reunimos en Buenos Aires y ocurrió tal cosa etc. De tal manera que el pueblo ecuatoriano estaba informado. El rol que jugó la prensa fue fundamental porque informaba explicaba educaba conducía permitía entender la perspectiva del otro lado. Ustedes no hacen la paz con sus amigos ustedes solo pueden hacer la paz con sus enemigos y es muy duro referirse a un enemigo y tratar de entender su punto de vista. Es la parte más difícil en una negociación. Hacerse la pregunta ¿qué es lo que hay en la cabeza de esa otra persona que le impide decir que sí a lo que yo le estoy pidiendo? Esa es la pregunta clave y eso solo se puede conseguir preguntando averiguando recibiendo información y abriendo los oídos aquello de que tenemos dos oídos y una sola boca y que eso implica que debemos oír el doble de lo que hablamos es absolutamente cierto en la diplomacia también. Bueno, entonces toda la sociedad civil se movilizó en el Ecuador. Empezamos a mantener esta es otra técnica muy usada en negociación una negociación de muchas capas de multilayer negotiation. Se reunían los obispos se reunían las iglesias evangélicas los cantautores los cantautores los poetas los presidentes de universidades se reunían los mandos militares por supuesto los diplomáticos y todo esto se hacía muchas veces en la frontera y con ánimo celebratorio si íbamos construyendo un ambiente de paz y por eso es que una vez firmada la paz se ha respetado los presidentes no pueden hacer nada más que firmar papeles les llamamos tratados pero si al día siguiente la gente no quiere vivir en paz eso no sirve para mucho recuerden que en 1994 recibieron el premio Nobel de la Paz y Chuck Rabin y Shimon Pérez por Israel y Yasser Arafat por Palestina y miren como estamos ahora si no hay en el ánimo de la población el afán de vivir en paz eso no se concreta o se puede dañar muy pronto una cosa que nunca olvido es la noche en que el Congreso ecuatoriano tenía que votar había que darles a los diputados toda la protección emocional y ciudadana posible para que se animen a dar ese paso y hubo una vigilia en una esplanada que queda fuera del Congreso ecuatoriano en donde dos días consecutivos grupos musicales vinieron a tocar música a prender velas por la paz y hoy tenemos la suerte de contar entre las personas que comentarán con Ricardo Perotti que fue la persona que encabezó todo eso entonces el Congreso autorizó al día siguiente había una cumbre en Porto en Oporto fuimos allá cada presidente con la autorización del Congreso bajo el brazo fue interesantísimo los dos Congresos fueron convocados a la misma hora 1998 no había redes sociales no había internet no había noticias que no fueran las noticias impresas los legisladores oían en radios transistores de onda corta la sesión en el otro país y seguían el debate porque ningún país quería votar un cheque en blanco a los garantes sin que lo hiciera el otro primero fíjense en todos estos detalles que por supuesto pasan desapercibidos no hay tiempo para tanta cosa entonces en la madrugada votó el Congreso peruano y votó el Congreso ecuatoriano y los presidentes fuimos al día siguiente a Oporto y les entregamos a los presidentes de los países garantes las decisiones de los congresos casi de inmediato produjeron el resultado los garantes yo recibí al embajador de Brasil en Quito había convocado a todas las organizaciones de la sociedad civil con acto público y él nos entregó el laudo arbitral lo abrimos y lo leímos en frente de todos la tensión de ese momento es indescriptible porque dos siglos de conflictos llegaban a ese momento en Perú el presidente Fujimori recibió el laudo en presencia de miembros de su gabinete la solución fue esta dos conceptos que usualmente vienen juntos el concepto de soberanía y el concepto de propiedad se separaron si ustedes van a la ciudad de Washington y entran a la embajada de un país ustedes están en el territorio de ese país la embajada forma parte de la soberanía de ese país y al mismo tiempo es muy probable que el dueño de ese edificio sea el país entonces soberanía y propiedad vienen juntos acá se separaron dijeron la soberanía de ese territorio pertenece al Perú cosa que venían repitiendo desde que se firmó el tratado de Río de Janeiro pero en ese territorio el Ecuador recibirá un kilómetro cuadrado de territorio en donde tendrá que votarlo y entregarlo al Congreso del Perú y tiene que ser a perpetuidad nunca podrá volverse atrás durísimo que un Congreso haga eso sobre todo si siente que ha ganado ya la mano antes bueno así se hizo tuvimos acceso a Tibuín ese kilómetro cuadrado era sumamente simbólico porque ahí estaban enterrados nuestros soldados había habíamos peleado la última guerra creamos además un parque binacional Perú puso el doble del territorio que Ecuador con las indicaciones de que no habría tropa en ese parque binacional solo se podría usar para celebrar eventos un monumento al soldado desconocido etcétera podría ser administrado por el WWF etcétera un área de paz respetada por ambos países y todo eso nos llevó a que el tratado fuera mucho más allá que cerrar una frontera pues cerrar una frontera una lista como de 20 proyectos binacionales que habían sido acordados antes irrigación carreteras agrícolas etcétera financiados por el BID y el Banco Mundial que ofrecieron el financiamiento además cerramos convenios sobre comercio y navegación en el río Amazonas que era el corazón del tema y además medidas de seguridad y confianza para restituirlas después de una guerra entre los países como no habremos aplicado esos tratados que viven ustedes cómo están las situaciones ahora desde el día en que nos entregaron el auto hasta el día en que firmamos en Brasilia pasaron tres días en los siguientes siete meses pusimos treinta hitos en la frontera y terminamos de cerrar recuerdo que en el discurso de Brasilia le dije al presidente Fujimori hoy hemos firmado la paz a partir de mañana le invito a que la ejerzamos y ejercerla significaba todo lo que les acabo de describir entonces vista ya desde la distancia cuáles son las lecciones que podríamos sacar primero una frase hermosa de Mahatma Gandhi no hay caminos para la paz la paz es el camino y cuando no teníamos caminos hacia la paz la paz nos abrió los caminos entre Cuadro y Perú segundo nosotros siempre estamos esperando como grandes señales de que la paz es posible es como que fuera la luz de un faro que todo el mundo la puede ver en la realidad es al revés a veces la oportunidad para la paz es como la luz de una pequeña velita que está titilando bueno hay que prestarle atención hay que cuidarla protegerla y hacerla crecer tercero el enemigo no es el otro el enemigo es el problema en este caso el enemigo era que ambos queríamos Tiwinsa eso era lo que nos dividía y en esas condiciones la única manera de arreglar las cosas es considerando al otro como un colega en la solución del problema no como un enemigo al que hay que destruir porque si no hay un colega del otro lado no hay manera de arreglar el problema hay que valorar eso hay que rescatar eso yo le dije al presidente Fujimori en la primera reunión yo no voy a mover un dedo para que tu presidencia su presidencia en el Perú sea más difícil de lo que ya es la presidencia de cualquier persona en cualquier país y por supuesto obtuvimos reciprocidad solo presidentes muy legítimos pueden firmar tratados de paz como este recuerdo que le dije solo Nixon pudo ir a China de tal manera que si perdíamos legitimidad interna no podíamos firmar lo hicimos y este rato salimos de la lista de los conflictos imposibles de solucionar es un ejemplo en el mundo se enseña en varias universidades hay libros escritos sobre eso tengo el honor de que la universidad de Harvard lo consideró un caso digno de ser enseñado en el mundo y creó un case study hace pocos meses está ahora en la página de Harvard eso lo pueden usar cualquier profesor de negociación en cualquier universidad en cualquier parte y podré llegar a ese nivel de que se considere un caso de estudio es realmente duro porque la competencia es muy grande a esos niveles muy bien cerrando esto y muchas gracias por su atención yo solo recuerdo una última cosa en febrero del 99 pocos meses después de la paz fui invitado por el presidente Clinton a participar en esta ceremonia anual Tomás ha estado en algunas de ellas porque Tomás fue corresponsal de guerra primero y luego cubrió la Casa Blanca por varios años ese es su nivel tan alto de periodismo el prayer breakfast es un día en donde todos las organizaciones de Estados Unidos se reúnen a un desayuno en que oran juntos por la paz etcétera y compartí esa mesa con Yasser Arafat y con la esposa la viuda de Yichal Rabin que había sido asesinado por un fanático israelí poco tiempo antes y en esa ceremonia el presidente Clinton dirigiéndose con su mano hacia nosotros pidió orar por los hacedores de paz y pidió que el ejemplo ecuatoriano se pudiera ecuatoriano peruano se pudiera replicar en otras partes del mundo hay una vieja tradición de los pueblos indígenas norteamericanos que dice que una loba tuvo dos cachorros y el uno era bueno colaborador y el otro era malo egoísta le gustaba hacer problemas y la loba solo tenía alimento para uno de los dos y esta historia el abuelo le contaba al nieto y el nieto le dice y cual de los dos va a sobrevivir como sabemos cual va a sobrevivir y el abuelo dijo sobrevivirá aquel al que alimente nosotros habíamos alimentado muchos años el lobo del rencor del dolor del sufrimiento y resolvimos cambiar y alimentar al otro y por eso estamos celebrando 25 años de paz por último toda decisión y mucho más una decisión política tiene gente que apoya y gente que rechaza y como escribiera el presidente Teodoro Roosevelt una pieza magistral que se titula en la arena parte de un discurso que dio en París a comienzos del siglo XX no son los críticos los que cuentan los que cuentan son los que están en la arena que están con el rostro manchado de sangre de sudor pero que están ahí y que cuando logran triunfar triunfan y cuando fracasan también fracasan pero su alma pero su alma nunca estará con las almas de aquellos tímidos y débiles que nunca conocieron ni triunfo ni derrota esa es una invitación a la acción política es una invitación a que cambiemos esta descripción de la política como el arte de lo posible a una definición de que la política consiste en volver posible lo que es necesario y esto fue lo que logramos hacer para despedirme esta es la concha espondiolos pero es media concha porque solo tengo la mitad porque el canciller peruano Fernando de Traseñi que firmó la paz y su esposa milagros luego de la firma del documento tomaron una concha la partieron en dos la una la tengo yo y la otra en alguna parte la tiene guardada el presidente Fujimori muchas gracias